y queremos mostrarle este kit de la marca hitfisho que cuenta con un vídeo portero y una pantalla lcd totalmente todo este vídeo portero trabaja a lo que es wifi o red si ustedes quieran implementarlo en sus hogares bien este vídeo portero soporta lo que son seis pantallas para un departamento con una casa podemos ponerlo en la entrada también maneja lo que es una chapa magnética y el botón de llamada y por aquí podemos liberarlo vamos a en breve vamos a hacer una pequeña configuración de este vídeo portero para ver cómo se conecta y cómo funciona vamos a hacer una configuración de muestreo para ver cómo funciona bien vamos a conectar primero y luego entonces enseñamos cómo hacer hemos conectado ya nuestros dispositivos a un switchboard para así ser encendidos cada uno de ellos hemos conectado ya nuestros dispositivos a un switchboard para así ser encendidos cada uno de ellos estos dispositivos también pueden ser encendidos con una fuente de 12 voltios pero en esta ocasión utilizamos un switchboard para así facilitar nuestra vida vemos que nuestros dispositivos aún no están vinculados falta configuración para ello vamos a utilizar esta aplicación y bms 4200 vemos que nuestros dispositivos ya aparece y ahora vamos a refrescar para así empezar seleccionamos nuestros dispositivos para darle una activación y nos pide que le pongamos una contraseña para acceder a él vamos a poner una pequeña contraseña aquí y vamos a confirmar esta contraseña bien bien le damos ok y nuestros dispositivos ya han sido activados como vemos acá en nuestra pantalla vemos que ya nuestra pantalla ha pasado a otra pantalla valga la redundancia para así ser configurado pero vamos a configurarla en nuestra aplicación así que vamos a agregar nuestros dispositivos nos pide permiso de administrador y se están agregando y nos dice que están online en línea vamos a configurar nuestra pantalla primero que es esta bien y le damos a setting y vamos a mover un poquito de esto a set acá herramientas aquí eh podemos aquí cambiarle el nombre a nuestra pantalla o nuestro número de serial pero no vamos a hacer eso lo vamos a dejar de FAO vamos a darle una pequeña configuración de idioma a nuestra pantalla para que así pueda acceder vamos a poner en español guardamos nos pide que va a reiniciar nuestra pantalla y le damos a ok y mostramos allá que vemos que nuestra pantalla se está reiniciando muy bien esperamos a que se reinicie nuestra pantalla muy bien vemos que ya nuestra pantalla está arriba y vamos a ver vamos a probar la conexión vamos a probar la conexión vamos a probar la conexión como bien vemos esta llamada nuestra intercom a nuestra pantalla lo tenemos aquí en anderson comercio los hay cantores llén 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 llén